Acá está Gaby y Dan discutiendo a ver cómo me tiro, si me tiro o no, Dan ya se dio por vencido y Gaby se quiere tirar de clavado, está juntando coraje Mizuki, ¿qué pasa con la cremita? Si no me pongo crema, mirá cómo queda A ver Gaby, se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar No, se rompió toda la panza Bien Gaby, ahora pasamos a los 10 metros